El día de hoy en la historia de Juana. Preparen el oído que ahí viene el chisme. Jenny Rivera ya quiere que le acaricien el peluchín, Don Bigotón le recuerda que pagaron por un cuarto. El tío Charlie anda perdiendo su valioso tiempo con un chacalito que no tiene ni la más mínima idea donde anda su sobrina de calenturienta. Rubio ya parece tocadisco rayado, a cada rato dice que se quiere entregar y a la mera hora se le hace agua la canoa. Jenny anda bien entretenida barnizándole el bastón a Don Bigotón que ni a la mamá le contesta. Frentes le pide al güero que le eche la mano para que su papá no le siga dando con el chicote. Rubio le dice a Juana la cubana que irá al pueblo por unas quesadillas ya que ella no le cocina. Lady Piruji sigue de necia con quedarse con el hijo de la vecina. El papá mejor le sigue la corriente para que no le dé la chiripiorca. Juana la cubana se pone a llorar porque su salchichón la dejará solita. Como ya le terminaron de tronar el dorito, Jenny Rivera ya se acordó que debe contestar su celular. Su hermanucho le recuerda que se los va a cargar el payaso si no regresa Rubio. El güero se encierra en el elevador con la parcera para quitarle los celostina. Los tres mosqueteros le preguntan al güero que de qué bando va a estar, si de lado tecate o corona. Camacho le reporta a la cabeza de algodón que ya tiene intervenido los celulares de todos los cercanos a Rubio. El güero les asegura a los mosqueteros que él está de su lado, con eso que su papá es bien tranzas. Jenny Rivera y su salchichón logran dar con Rubio y Lady fastidiosa. Lady frente se le desnuda a su viejillo andropáusico para mantenerlo bien contentucho. Camacho escucha la llamada de Rubio con su abogaducho. Para el próximo capítulo. Camacho le avisa a su patrón que ya dio con su yerno y su amante. Don Bigotón desde lejos alcanza a ver a su compadre Camacho. Cabeza de algodón ordena que manden a Rubio con Chabelo. Cabeza de algodón ordena que manden a Rubio con Chabelo.